Un incendio de grandes proporciones se produjo esta mañana en el asentamiento humano Micaela Bastidas, donde la vivienda de la familia Guamán Díaz vio reducida a escombros sus enseres. Hasta el lugar llegó la madre del dueño quien trabaja fuera de Chincha, refiriendo que apoyará a su hijo en este terrible episodio. De otro lado, los bomberos quienes demoraron en llegar explicaron que esta unidad venía atendiendo un siniestro en Grosio Prado. Se desconoce qué produjo este incendio. Los paneles para mí que esos paneles se han prendido, digo yo. ¿Entonces el policía no estaba en el local? No, no estaba y no trabajaba. ¿Y le pasaron la voz? Mi hija me ha llamado una vecina felizmente. Ya, inmediatamente usted ha venido y se ha quemado todo. ¡Ya estaba todo quemado! ¿De cosa funcionaba ahí, señora? Su casa de mi hijo nada más. Es una casa de hijos. Ahí tiene dos muebles. Todo se ha quemado, su ropa, sus útiles de mi nieta, todo se ha quemado. Todo se ha quemado. Tengo que decirle despacio. ¿A qué hora ha sido esto más o menos? No sé, yo recién llego porque me han llamado. Ya, claro. Claro que sí. Inmediatamente vinieron los bomberos y todo eso. Pues a mí miente que buena gente de mi vecino se han llamado a todos porque yo estaba trabajando lejos. ¿Pero el local estaba cerrado o algo así? Sí, la casa estaba cerrada. Ya. ¿Y usted piensa que por un cortocircuito... No, yo pienso. Le echo la culpa en los paneles. El sol está recalentado con el sol. Digo, yo no sé. No sabía. Ya. Correcto. Muy bien. ¿Y materiales, cosas materiales adentro? No, son cosas. Son televisores, son jueves, su cocina, su... Todo se quemado. Todo. Su ropa. Una bebita. Él y su bebita. Ellos están bien. La bebe está en el colegio. Allá, claro. Muy bien. ¿La casa estaba a cargo de alguna persona? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias, señora. Gracias. No, sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. Vamos a proceder el incidente. Bueno, la verdad no le podríamos decir. Ustedes mejor que nadie sabe que nosotros los bomberos solamente nos dedicamos a salvar vidas, a recuperar propiedades. Ya eso queda en materia de investigación por parte de la policía, si quieren investigar y ver cuál ha sido la decisión. ¿Le ha sido un prosunto cortocicuito? Es verdad. No le puedo decir si ha sido posible el cortocicuito o haya dejado una cosita prendida o algo. No, porque eso no está en la medida de nosotros de asegurar algo. Lo vuelvo a repetir. Ustedes mismos han visto, hemos llegado, pero deben de comprender también el público que nosotros somos una sola compañía. Hemos estado atendiendo otra emergencia en Grosio Prado. Y de ahí, hemos empalmado para acá y hemos llegado. Pero así mismo, como ustedes ven, hemos llegado con una máquina y de poco rato ha llegado la otra máquina, ¿no? Dos máquinas para poder aceptar. Hubiera sido algo más fuerte y hubiera comprometido la casa que estaba al costado. Claro. Pero podríamos decir que hemos logrado nuestro objetivo. Se ha podido apagar este incendio, no solamente con la ayuda de nosotros, que quede claro. Ha sido con la ayuda del Serenazgo, ha sido con la ayuda de la policía, de todos los vecinos, de todos acá. Se ha podido apagar gracias a un conjunto de todos, ¿no? Incluso ustedes de repente también. Se han perdido todos los electrodomésticos, los muebles. Sí. Como ustedes pueden ver, todo está totalmente quemado. Todavía no sabemos quiénes son los dueños. Así vamos a pedir información para llenar nuestra parte. Una vez que hagamos nuestra parte, ya si ustedes desean, pueden acercarse a la compañía de bomberos. Y ahí el primer jefe, Marcos Navellani Maldonado, que es el jefe de la compañía, ya les podrá dar mejores declaraciones, más seguros. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que si bien es cierto es un material noble, la vivienda también es proclive a un incendio de esta magnitud, ¿no? No, señores, no hay ninguna casa, por muy segura que nosotros creamos, no hay ninguna casa que no esté en peligro de un incendio, de un sismo que se vaya a caer. Hay que tener en cuenta que todas las casas tienen gas. Todas las casas, entonces, quiera o no, eso propaga un puerto se quita algo. Entonces, no hay que decir que casa no está lista, sino al contrario, hay que protegerla. Sí, sí. Antes de salir, mil veces desconectar los balones de gas de la cocina para no tener ningún peligro. Y si es posible con mayor seguridad, bajar las llaves generales de la casa. ¡Suscríbete al canal!